Hola a todos, evidentemente he tenido la suerte de poder crear una fundación después de muchos años trabajando para diferentes fundaciones en eventos. Llegó el día hace unos años que entre toda familia y equipo pensamos que la mejor manera de ayudar a más gente era crear mi propia fundación, que es la Fundación Rafa Nadal. A través de ella intentamos ayudar principalmente a los niños que no han tenido la suerte que en este caso he tenido yo, que creo que soy un gran privilegiado y una persona muy afortunada en esta vida. Y a través de los niños intentamos darles una oportunidad de tener un futuro mejor. Este es el objetivo de la fundación y en eso llevamos varios años trabajando fuerte. Babolat en este caso ha hecho el pack único y ha creado esta bolsa, esta raqueta que nos va a ayudar y realmente lo único que puedo hacer es dar las gracias a Babolat para seguir demostrando una vez más que cree en mí y que cree en la fundación. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.